Atención porque no tenemos fulminante aún, pero tenemos a una jugadora que fue a preguntar ¿Se interesó Lara o no Lara? Mirá ¿Cerro? ¿Vos qué pensás? Si haces la fulminante, te lo avisan. El día que vas a nominar, tipo, por ejemplo, te decís yo quiero nominar a tal persona y te dicen, no, esa persona no la puedes nominar porque estás fulminada. O te lo avisan antes, tipo, antes de ir a nominar. No, para mí si vas a nominar te lo dicen ahí. Si la vas a nominar a esa persona. Claro. La cuca de mí ya está pensando. ¿Tú no la usas ahora? O sea, adelante no se puede usar. No. Mañana es la prueba. Estaría bueno que hagan alguna de nosotras porque si no, ya se nos complica. Tengo una pregunta. Es algo con respecto a la fulminante. ¡Epa! ¡Epa! Me dice, ¿qué te pasa a vos? ¿A quién se habrá dicho? ¿A mí? No sé. Ah, me está mirando a veces que a mí. Justo sale del confesionario y ¿quién la ve? Nacho, que lo primero que hace va y le cuenta a la Tora acerca de esta supuesta jugada. Todavía no se ha hecho, pero ya anda averiguando Julieta. Y fíjense cómo se van midiendo. Y acá, el que baja la cabeza se la pueden cortar. Y miren detrás de quién está la Tora. ¿A quién le apunta la Tora? A Camila. A Camila. La Tora va por Camila. Seguro. Ninguna duda. Dijo que él tuvo una ventaja y una desventaja. La desventaja es que él nunca salió afuera. Y la ventaja es que la gente siempre lo eligió. Yo estoy parada. Sí. Y a mí nunca me sacaron. Yo siempre me quedé unas cosas así, dijo. Pero como para hacer la doler a ella. Bueno, yo con el partido pedí ahora el último, el de Camila. Dije, bueno, voy a decir lo que yo siento acá. Y que la gente lo vea acá. Porque a mí no me sirve decirlo después de afuera. Y, por ejemplo, la situación esa que yo te dije que era de padre e hija, que parecía más de pareja. Yo tenía todo para decir explícito. Todas las situaciones que acá vivimos. Y me parecía un montón de info y de material como para decir todo. Entonces creo que, no sé, de repente si la veías a Camila acostada con un remerón y una bombacha en los pies de Alfa, con las piernas así. Creo que la gente ya lo ve. No hace falta que yo en el confesionario diga. Tenía que decir eso. Estaba así. Estaba así. Esperá que me caigo porque... Estaba. ¿Pero cómo? ¿A dónde le hacían masaje? ¿En la pantorrilla? Así. 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 Ay, qué raro, chico. En el momento le hacían como cosquillas así y la otra se movía. No, no, qué raro, un sonido, qué raro, qué raro.